Devani es el caso de desaparición que tiene consternado a México, aunque no es el único. En Scanner te presentamos todo lo que pasó con ella, desde el momento en el que planearon la salida con las amigas, lo que pasó en su casa, en las fiestas y en el taxi, hasta lo que se ha revelado en las investigaciones y su terrible final en la cisterna. Esta es la primera parte de su historia, en la descripción te dejamos los links de la segunda y tercera parte. El día 8 de abril por la tarde, Devani le envió un mensaje a Sarai, diciéndole que quería ir a una fiesta, así que Sarai accedió y ella invitó a Ivonne. Sarai había salido con Devani en cinco ocasiones aproximadamente, e Ivonne la conoció esa noche. Mientras se estaban poniendo de acuerdo, los padres de Devani presentían que algo malo podía pasar, así que le pidieron en repetidas ocasiones que no fuera a la fiesta con sus amigas, pero ella dijo que ya tenía 18 años y que su decisión era asistir. El padre de la joven dijo que dos minutos antes de salir de casa, él le mostró las fotografías de las personas desaparecidas, pero ella hizo caso omiso. Llegaron sus amigas como a las 10.40 aproximadamente y se fueron. Devani y sus amigas entraron a un centro de autoservicio, donde se presume que compraron una botella de alcohol, que después se supo que era vodka y un refresco. Cabe mencionar que la joven fue quien pagó los artículos. Devani tenía varias fiestas en puerta, así que se dirigieron a la primera fiesta y ahí fue cuando ella empezó a tomar. Ellas estuvieron una hora con 40 minutos aproximadamente y de pronto la joven dijo que ya estaba aburrida y que fueran a otra fiesta. Le envió la ubicación a Ivonne por WhatsApp y pidieron el Didi. Cuando llegó Juan David por ellas, le dijeron que las llevara a una fiesta, pero en esa casa no había nadie. Y esto concuerda con la historia del taxista, pues él dijo que el destino que habían marcado era a menos de 5 minutos. Así que cuando llegaron, Devani se bajó a tocar la puerta, pero nadie abrió. Entonces le dijeron que si las podía llevar a las quintas de la PGR. Y él accedió pidiéndoles que cambiaran el destino en la plataforma. Ya estando en el camino, ellas le dijeron que si las podía ir a recoger cuando la fiesta terminara, y él les dio su número personal, pero les aclaró que iría por las 3, pues no se podía arriesgar a llevar solamente a una, porque podrían acusarlo de cualquier cosa, y ellas dijeron que si se regresarían las 3 juntas. Llegando a la supuesta fiesta, Devani se bajó para preguntar y le dijeron que ya se había terminado. Pero al lado, había unos jóvenes que estaban tomando, y las amigas de Devani dijeron que les iban a preguntar qué plan traían. Así que se bajaron y resulta que había una fiesta como a 30 metros del lugar, pero Devani le pidió a Juan que la llevara en su carro. Después se bajó para entrar con los chavos a la fiesta, donde ellas no estaban invitadas, y Juan David se fue. Todo esto sí coincide con ambas historias. Las amigas, Sarai e Ivonne, relataron lo que sucedió en la fiesta. Ellas dijeron que los chavos no habían entrado, es más, la fiesta también se había terminado, y cuando salieron, vieron que había un problema, porque los estaban señalando de haberse robado un celular. Así que ellas dijeron que esos chavos no podían haberlo hecho, porque venían juntos. A pocos metros había otra fiesta, y Devani dijo que fueran. Entonces todo el grupo de las amigas y los chavos se fueron a esa fiesta, y ahí Devani se encontró con otros chavos que supuestamente conocía, y ahí se quedaron. Sarai dijo que Devani se les perdía, y que iba de mesa en mesa hablando con las personas y tomando. De pronto, Ivonne se dio cuenta de que unas personas se querían llevar a Devani, por lo que ella dijo que no, porque no los conocían. Esto coincide con un video que publicó una joven, diciendo que ella se ofreció a llevar a Devani a su casa, pero que las amigas lo impidieron. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, mas sin embargo sus amigas no quisieron. Cuando estas personas la dejaron sola, Devani corrió al baño de hombres y dijo que la dejaran, que sus papás eran abogados y que les pagaba para que la dejaran sola. Después salió corriendo para entrar a la alberca, y Sarai la detuvo. Entonces Devani empezó a correr alrededor de la alberca y a manotear. Así que los amigos intentaron calmarla pero no pudieron, ella estaba incontrolable. Incluso uno de los chavos con los que estaban, trató de tomarla del brazo para hablar con ella, pero Devani solo lo mordió y siguió muy alterada. Cuando intentaron calmarla, ella se salió corriendo de la quinta, entonces en las cámaras de seguridad se puede observar como ella sale corriendo y empieza a dar vueltas en la calle, e inmediatamente un chavo sale corriendo detrás de ella. Él la persigue hasta llegar a la banqueta y trata de tranquilizarla, pero Devani incluso trata de darle una patada. A los pocos minutos se puede ver que el grupo de jóvenes, tanto las amigas como los chavos, se acercan a ella, y fue este momento en el que le mandan el mensaje al taxista para que fuera por ellas. Y esto concuerda con la historia que dio Juan David, pues dijo que recibió el mensaje y él contestó que estaba cerca y que iría en 10 o 15 minutos. Cuando él llegó, observó que las amigas subieron a Devani en la parte de atrás del coche, pero ellas no se subieron, y le dijeron a David que la estaban rastreando, así que él les dijo que la llevaría a su casa sin problemas. En este punto, la historia de las amigas es diferente, pues ellas argumentan que Devani se subió sola al taxi y que ella misma les cerró la puerta para que no se subieran. Pero casualmente, a las amigas se les hizo conveniente que si ella estaba alterada, se fuera sola en el taxi. Devani insistió en que el auto avanzara, y Juan David se dio cuenta de que las amigas, junto con los muchachos que habían conocido al principio, se subieron en otro carro y se fueron. Así que la joven le pidió que parara el auto, y le dijo que ellas eran unas malas amigas por no llevarla a la fiesta, pero ya no le pudo especificar a dónde. Esto tampoco concuerda con la historia de Sarai e Ivonne, pues comentaron que cuando Devani les cerró la puerta, ellas no supieron qué hacer y no tenían manera de salir de ese lugar, estando temerosas. Así que uno de los muchachos se ofreció a llevarlas hasta un lugar donde pudieran tomar algún transporte, pero que no iban a ninguna fiesta y se fueron. En esos momentos, Devani le pidió el cargador del celular al chofer, así que él se lo prestó, y fue cuando ella se cambió al asiento del copiloto, es decir, que ni ella podía contactar a sus padres, ni viceversa. Aquí te dejamos el link de la segunda y la tercera parte del caso de Devani. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!